Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es viernes 24 de abril del año 2015 y vamos de una vez con toda la información. Hoy se registró un incidente bochornoso en un restaurante ubicado en el centro de Buenaventura. Un grupo de personas llegó a almorzar tranquilamente como todos los días. De repente se perdió un teléfono celular que pertenecía a una de las personas que estaban en la primera de las meses. Se inició la búsqueda del teléfono y este no aparecía por ninguna parte. Una vez se efectuó la tarea de revisión del video que haces a la cámara de seguridad que está ubicada en el lugar, se pudo contemplar el momento en que un hombre, se cree que al parecer un momento de confusión, se lleva el teléfono. De todas formas, el caso ya es motivo de investigación por parte de la policía que maneja con la fiscalía el resultado de este video. Porque cuando se preguntó a los presentes quién había tomado el teléfono de la dama, nadie respondió. E incluso el hombre que tomó el teléfono se mostró furioso. Lo que no se sabe entonces es si fue un robo o una equivocación. Aquí está la historia. Dos mujeres llegaron al mediodía para almorzar en un restaurante del centro de la ciudad. Fue en ese momento cuando ingresaron tres personas, dos hombres y una mujer, que al parecer se encontraban concentradas en la plazoleta del CAT. Una de las mujeres al salir del recinto deja en la mesa olvidado su celular. El video de seguridad del establecimiento público muestra cómo a los pocos minutos el hombre se para de la mesa, al parecer va al baño y a su regreso toma el celular que no le pertenece y se vuelve a sentar. Mi traje y coloqué mi celular en una de las mesas. Cuando llegamos a donde íbamos a comprar la papelería para decorar, me acordé el celular. Ay, mi celular. Ella llega y me marca y el teléfono no me suena. Entonces retorno al lugar donde estuvimos y sorpresa, pues el celular se me perdió, se me perdió. Y de allí el señor muy amablemente nos pasa el video y allí aparecen las personas que estaban detrás de mí, que aparece una señora que es una docente y dos personas más. Y aparece cuando una de esas personas toma el celular y la pregunta es, estos son los docentes que enseñan a nuestros hijos, estas son las personas que nos están enseñando cultura, porque definitivamente ellos conocen a la persona y no quieren dar la información de cómo se puede ubicar para rescatar el teléfono. El teléfono prácticamente no vale nada, el problema es la información que tengo allí. Las dos mujeres trataron de hablar con aquellas personas que se encontraban en el interior del establecimiento público y tomaron el equipo móvil, pero ante la agresividad de las mismas no se pudo conocer la identidad del hombre que tomó el celular. Este caso quedó en manos de las autoridades competentes y el video será la prueba preliminar para que se inicien las diligencias correspondientes. Y a esta hora ya están plenamente identificadas las personas que estaban en la mesa y que tomaron el teléfono celular. Algunas de ellas de verdad hacen parte de un colegio de Buenaventura. De todas formas el tema aquí es, si hubo una confusión, el teléfono debe ser devuelto, a su dueña y si fue un robo, entonces debe hacer una investigación por parte de la Fiscalía y de la Policía apoyados con el video que fue grabado en el restaurante del mediodía. Ahora veamos la mención comercial. Gane Buenaventura El sorteo se realizará el sorteo se realizará el 30 de abril en la oficina principal de Gane Buenaventura. Autorizado por la Lotería del Valle, Gane Buenaventura y Dagua te facilitan la vida. Una marca de la empresa de inversiones del Pacífico S.A.